El otro día me preguntaba un amigo si los libros que aparecen en el fondo de mis vídeos son de adorno. Efectivamente, así es. Muchas gracias. No, más bien no. Y es más, en el vídeo de hoy te voy a comentar 10 libros que yo considero que son una referencia imprescindible en todas aquellas personas que trabajamos en la gestión de empresas y en el desarrollo de competencias. En primer lugar, The Personal MBA, Seth Godin. Bueno, a mí me parece un libro para tener siempre cerca. Seth Godin inicialmente no era un académico, no era un experto. Fue simplemente una persona que con su propia capacidad de autoaprendizaje fue capaz de entender los negocios para poner sus propias empresas. Este sí que era realmente un emprendedor. De manera que es capaz de explicar los principales conceptos de la gestión de empresas sin palabras complicadas. Si tú o tu hijo que empieza a comprender el mundo de las empresas quiere tener delante un libro ameno y práctico, esta puede ser una buena recomendación. En segundo lugar, aquí tengo una joya del libro. Es Nuts, de Richard Thaler y Cass Sunstein. Richard Thaler es uno de los premios Nobel de Economía. En su libro explica perfectamente lo que es la economía del comportamiento, la también llamada neuroeconomía. A través de la economía del comportamiento entendemos cómo deciden las personas y en función de ello saber también cómo podemos influir en sus decisiones, pero siempre desde un enfoque que no sea coercitivo. En tercer lugar, Leadership Effective Training, de Gordon Consulting. Es un libro excelente si tienes un equipo a tu cargo y quieres saber cómo de una manera constructiva debes acometer esos conflictos que pueden ocurrir o aclarar las expectativas para que el equipo pueda llegar a ser un equipo de alto rendimiento. En cuarto lugar, un libro que yo considero muy importante dentro de lo que es el desarrollo personal. Eat, Move and Sleep. Explica también por parte de una persona que no era un científico, sino más bien un paciente que había tenido muchos problemas de salud a lo largo de su vida, cómo mantener el equilibrio en las diferentes parcelas que pueda tener tu vida personal y profesional. Para él hay tres aspectos que, como dice en el título, son fundamentales para conservar ese equilibrio. Cómo comemos, el ejercicio físico que hacemos y cómo somos capaces de descansar adecuadamente. Un magnífico libro de un escritor Tom Rath que te puede ayudar a mejorar tu eficacia y en general a sentirte mejor contigo mismo. Este es el quinto. ¿Qué tal lo hago? Tiene un montón de años este libro, pero para mí es el libro más útil y práctico si quieres conocer cómo proveer y recibir feedback. Fue escrito por Richard Williams, un consultor de esos que realmente aporta valor a los profesionales y a las empresas. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vamos con El poder de la palabra, escrito por Robert Diltz, uno de los principales pioneros del desarrollo personal, pero desarrollo personal realmente riguroso, válido y eficaz para cualquier persona. El poder de la palabra es una obra base si quieres entender lo que es la programación neurolingüística. A través de cómo nos comunicamos y también cómo nos comunicamos con nosotros mismos, serás capaz de descubrir las creencias que cada uno tenemos a la hora de enfrentarnos a los problemas de todos los días y tomar decisiones. En función de ello podrás tener un mejor autoconocimiento y sentirte mejor contigo mismo, pero también mejorar tus capacidades para relacionarte con los demás. Backgaining for Advantage, de Richard Serres. Probablemente conocéis mis contenidos sobre influencia y negociación. Bueno, pues este es uno de los libros referencia que tenéis que tener en cuenta. En este libro explica el marco general que puedes regir en cualquier negociación, pero también técnicas muy prácticas que te pueden ayudar a sacar el máximo partido de cada una de las negociaciones en las que participes. La educación inteligente, de Bernabé Tierno, uno de los grandes psicólogos de la historia de España. Fundamentalmente en este libro habla de cómo educar con inteligencia emocional, pero para mí sus conocimientos son igualmente de aplicables a otros terrenos como puede ser la relación con los amigos, la familia y los negocios y la dirección de equipos. Lo que nos viene a decir es que realmente si queremos tener una relación equilibrada con los demás, la pieza fundamental es la autoestima, tanto la nuestra como la de los demás. Algo fundamental en los días que corren actualmente es la capacidad de escribir eficazmente para que se nos entienda, se nos comprenda. Y para eso una referencia es La cocina de la escritura de Daniel Casán. Este profesor catalán escribió hace ya bastantes años este libro que para mí es la referencia principal para saber redactar y expresarnos correctamente a la hora de escribir. Y no estoy hablando de faltas de ortografía, estoy hablando de realmente enfocar cada escrito con sus circunstancias y sus objetivos de forma que facilitemos la comprensión por los demás y nosotros también nos pongamos en mejor situación para conseguir nuestros objetivos como puede ser simplemente que nos respondan un email. Sí, sí, dije que iban a ser 10 libros, pero es que me he dado cuenta que en la mesa tenía más de 10. Volvemos al tema de las relaciones. Nonviolent Communication. Este libro escrito por Marshall Rosenberg da pie a todo un método, una teoría que me consta que funciona. Marshall Rosenberg, como ya os expliqué en algún otro vídeo, nos aporta esta metodología para poder llegar a limar asperezas, a ser más eficaces en la forma de entendernos, de relacionarnos y de negociar con los demás pero sin adoptar nunca un enfoque agresivo basado en el poder o en el resentimiento. Muy recomendable. Before the Ex, las cuatro disciplinas de la ejecución. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas es llegar a ejecutar la estrategia que han decidido. Este libro te explica paso a paso cómo ejecutar tu estrategia de manera que no haya una gran diferencia entre lo que pensabas hacer y lo que finalmente se convierte en realidad. Me falta uno pero que se lo he dejado una buena amiga. Estoy hablando de Sapiens. Sapiens es un libro formidable, escrito hace cuatro años, que se ha convertido en un bestseller pero en este caso, con razón. Sapiens está cambiando la sensibilidad de cómo nos acercamos a la historia de la humanidad. Te explica de una manera muy amena, con muchísimos ejemplos, cómo ha sido el desarrollo de la raza humana, llamémosle y te explica cosas de una manera tan cercana, tan clara, que esos conceptos que muchas veces habíamos estudiado en los libros de historia y que no terminábamos de comprender, se te van a hacer muy sencillos y ten cuidado porque puedes empezar a aficionarte a este tipo de libros para conocer cuáles son las razones de que el ser humano haya evolucionado de una determinada manera, más allá de los enfoques tradicionales, de la economía, de las fechas, de los reyes, etc. Bueno, ahora ya podéis estar seguros de que no todos los libros que aparecen al fondo de mis vídeos son de adorno, ¿verdad? Te animo a que también aportes tus propias opiniones sobre estos libros u otros que tú consideres que sean imprescindibles dentro del mundo del desarrollo de competencias o la gestión de empresas. Jorge, esto va por ti, que tienes que ver menos la televisión, que tienes que hacer más ejercicio. Gracias.